Muy buena gente, aquí No Mercy Gaming, comenzando una noche de guerra de clanes Parece que esta noche tendremos al clan Narak versus nuevamente el clan NTR Se está decidiendo el comienzo de la partida, parece que ya estamos para comenzar Bueno, parece que la primera partida va a ser Cercovich por el equipo NTR, con su Cer en color gris arriba a la derecha Y en la esquina inferior derecha tenemos a Hellraiser por el equipo Narak, jugando con Terra en color naranja El mapa es Fighting Spirit, mapa ya muy conocido Tiene mucho más que decir, veremos como arranca Bueno, el match favorito, Terra en contra Cer Me parece que no, no hay ningún cheese Un poco de suerte de que no logro, tomando la mejor dirección posible Tiene que poner los comentarios ¿Se cuenta la gente? ¿Anda todo bien el Steam? ¿Se escucha de mi voz? Está un poco lejos el micrófono Avísenme por favor Y en contra Bueno, tenemos hatchery antes que pull Pull un poco más tardío, es una salida económica Por este lado, aparentemente, tenemos también otra salida económica Todavía no hay gas Así que es esperable que salga con expansión Bueno, aquí tengo el celular, a ver si voy a poder ver comentarios Bueno, aquí tenemos la expansión Puso a hacer la velocidad de losirling Así que no tenemos una layer rápida Aunque sigue sacando gas, así que es de esperar Así que saque el layer después de speed Cerran todavía sin gas Parece que segunda barraca Y veremos si pone un bunker Los ochoirling pueden ganar la partida inmediatamente Si no tiene cuidado este rank Muy arriesgado de no poner un bunker ¿Veis? Esto no es un chiste, fueron ochoirling bastante atentos Todavía no tienen speed Pero debió tener alguna precaución Un poco después del amigo terreno Así que va a quedar muy atrasado No se sabe si lo frena no, tal vez lo puede frenar, pero... Perdido demasiado si se villan Ah, y no llego a meter el bar en este lástima 11, sí 11, sí Eh, Drix Ahí sacó al layer también Bueno, partida rápida Y comienza la siguiente partida. Pobre, el otro caster que hay. Se enteró tarde y no entró a la primera partida. Pero bueno, al menos fue una partida corta. Bueno, comenzamos. Estamos en mapa Benzin. Otra vez Zerkowicz porque ganó la partida. Tenemos en la esquina superior derecha con color sereste. O acuamarina. Y en la esquina inferior izquierda tenemos a Berkovich. Con su terra en color lila. Podríamos decirlo. Rosa, no sé. Este color, ustedes lo pueden ver. Bueno, ¿qué tenemos? En este momento parece ser una salida estándar. Berkovich contra Perkovich. Me pregunto si aquí hubo alguna especie de acuerdo. Curioso. ¿Qué hubo? ¡Claro qué hubo! ¡Bueno! Con su tierra. ¿Por qué hubo! Si hubo! Con su tierra. Con su tierra. En el bosque. Quo. Con su tierra. Con su tierra. Los tra servicios. En el bosque. La verdad que no sé que ahora tiene el lag, en la partida anterior parecía que anduvo bien. Le decía porque es el segundo caster ahora. Otra le decía Perkovic, veremos. Esto no es Perkovic, es Perkovic. Casi inseminar, muy inseminar pero no es igual. Se acorda un poco eso tarde del gas. ¿Qué tenemos? Sería estándar, en un momento. Aparte del Terran. Ter está haciendo un Rush. Es evidente. Es no un Rush demasiado peligroso. Lo deja cierto mangen para una salida económica. Ah, interesante. No eligió la velocidad. Fue derecho a una sola hatchery. Tengo suerte, justo se lo encontró ahí. Bueno. Si cierre, no debería dejar pasar a los Sarlings. ¿A dónde van los Sarlings? En la ruta escénica. Ah, parece que quiere matar a él. Pero no va a poder matarlo con Sarlings. Ahí hay demasiados stackeados uno encima del otro. Por ahí hizo un click y los Sarlings se fueron solos a donde no debían. Esperemos. Bueno. Salida con Expansión. Una segunda Barra acá. De este lado tenemos Hydras. A Hatcher y... Llego a la rampa por algún motivo. Parece que es un Rush de Lurkar. Si viaja acá el Ornor puede hacer un Drop de Lurkar, también. Puede que eso sea lo que está apostando. Otro amigo, o sea. Bueno, dos Barracas. Obviamente está yendo viva. Todavía no hay una sola Hydra. No tiene una gran economía de hacer. Esto es un All-In. Claramente. Así que... Si esta jugada sale mal. Se va a ver muy perjudiciada. Salvo que le haga suficiente daño económico al Terran. Como para que la partida se balance. Si. El Overlord no lo vio todavía. El Terran. Si. Tal vez. Sería extraño que le ataque por aquí. Se lo puede ver. Quiere matar al Overlord. Si le mata a este Overlord lo va a dejar el Supply Block. Aquí debería estar a salvo luego. Se debe estar haciendo el Steam. Tiene un pequeño Push con 10 Marines sin un médico. Ya está haciendo los Lurkers. Deberían estar a tiempo los Lurkers estos. Venga. Doble Factory. Interesante. Tiene.. Doble Scanner. Atiró un Scanner ya. Probablemente vio.. O los Lurker, o la Leir y el Hidralis Deng, por eso ya está preparándose. Los Lurker en camino, un tercero aquí, tal vez se lo encuentre. Espero que va a zafar este. Escaneado lo perdí a este Lurker, pero está muy dañado, lo puede matar. Ufff, costó mucho al Terran matar eso. Y dónde está el otro Lurker? Uno en el frente, uno atrás. Y claramente le va a hacer el otro Lurker, a este no sé por qué no lo entierra. Ahí está. Promonims. Voy a distraerlo por el frente mientras dropea por atrás. Ya está produciendo probablemente tanques. Están en estos tanques, un solo Lurker no creo que haga mucho daño. Lo veremos si lo vea a tiempo. Ahí se dio cuenta, en el Mampa podemos ver lo que está viendo. No saca los S.I.B. No saca los S.I.B. No los apunto hacia arriba. No llegó. Mató un solo S.I.B. Un S.I.B. y un Marine. El Interim es un ser con una sola base contra un Terran con dos. La partida la veo muy difícil para el ser. ¿Qué momento va a empezar la producción de Vessels? Ahí viene el comentario. No sabía antes. Mirá que no cambié el turn rate. Es el mismo que había en la otra partida. No habría que hacer una base contra un Terran con dos bases. No es importante. Está tomando mucho tiempo para tomar una tercera... No quería jugar a dos bases Pero el Terran no está tampoco listo para hacer un buen push Ya tiene información del mapa, sabe que no tiene daño aquí ni aquí En este momento no tenemos Evolution Chamber Terran está haciendo mejoras, ya tiene una pegada, así que está haciendo mejoras Probablemente la armadura, también está haciendo mejoras de mech Probablemente la pegada de los tanques Este Lulgar todavía está aquí Ok Apá, parece que se viene un drop Todo lo que estaba acá lo metí en los hogares Se hizo gorro Este sí es un drop peligroso Tenía suerte de que no... Tiene unos Marines Rango Tomando una ruta bastante larga Te piensa pegar Uy dios, que no se lo agarre Primero Werkgratis Segundo también Tercero también Cuarto llega a dropear algo Sí Starling Segundo Starling y 2 Lulgar esto fue un completo fracaso la pregunta es por qué no atacó por aquí por qué venir por al frente o a lo sumo por aquí dropear aquí por aquí dropear aquí no encuentro mucho sentido en ese drop he perdido casi todo el army sin pelear que ahora el terran tiene una ventaja abrumadora ya tiene una pegada así que se va a tomar la tercera no tiene muchos incentivos para atacar lo cual es bastante sospechoso por parte del terran está acumulando muchos recursos la verdad se dio cuenta que tenía que poner algunas barracas más ahora demasiada plata lo tiene buen control está cada rato vigilando que no se tenga una tercera agarro ya no tenemos evolution chamber no, no hay evolution chamber pero está yendo a hive por este lado todavía no se termino de pegar un poco de la armadura extra raro va a poner aquí la puso la tercera calculo que esta es para expandirse de este lado ajá, lo va a copiar, va a hacer un drop la gran diferencia es que el ser no tiene nada para cubrirse stormy está aquí hay una zoom que en aquí no es suficiente wow, este drone lo veo de casualidad vamos a ver si reacciona a tiempo termina un montón de lurker pero no reacciona a ver si, ya no hay que comprar yo voy a spin que lástima al lurker no, los metió dentro de los overlords los va regalar No, el menor de los lords, ay dios Wow, no llegaron a atacar a una seguridad Creo que hubiera sido mejor mandarlos caminando, todos juntos, con las sidras, con los drones Y todos los enterraron al mismo tiempo, probablemente así hubieran matado a todos Se pierde la jae, diría que esto ya es GG, ya es demasiada la diferencia entre... No solo económicamente, sino militar, vemos los supply, bueno la tecnología se la acaba de atacar por completo Sobra decir GG a mi o ser... Todo queda... me parecía tardar demasiado... Bueno, 1 en... En el mech Se había olvidado de escoger raza Bercovich Muy bien, entonces, esta vez estamos en el mapa Circuit Breaker No está en el ladder actual, pero estuvo en la Season anterior Mapa muy conocido Entonces tenemos Nuevamente a Bercovich, por parte del equipo Narok, jugando con su terror color lila En la esquina inferior izquierda Por otro lado tenemos A Lukas Donzic, jugando con el equipo NTR, con Zerg Gris, supongo que es esto En la esquina superior izquierda Otra vez el match clásico TBC Si Pero bueno Veremos Por el momento no apuntan a Cheese Salida estándar En el momento en que no se ve 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 Sí, así es Ahí estoy leyendo los comentarios Es otro equipo que están jugando hoy Están haciendo guerra de clanes con diferentes clanes Aparentemente este es un gran clan de Perú, de equipo NARAC Parece que va a ser un 12 hatch Drone Scout Bueno, el Drone llegó con el Scout ante Clover, claramente Justo a tiempo para molestar De este lado tenemos un Full Scout del NACB Se terminó la barraca Este micro con el Drone, por favor Bueno, parece que el Terran va a salir con expansión Parece que la va a poner en el War Es un Marine segundo en producción Veremos si es codicioso como el primer Terran que hemos visto O si pone un Bunker Así que el amigo Zer decide ir por una ley rápida Solo un grupito de Sarlene Y en esos 6 Sarlene lo van a obligar al Terran a tener que hacer algo Parece que va a tapar simplemente con SIV la rampa No, no quiero poner un Bunker Voy a poner 3 Marine, calculo Para cuando llegan los Sarlene Ah, usé este Sarlene para cautear Que no le estén haciendo algún proxy Bastante desconfiado del ser ¿Con cautelos o 10 podríamos decir? ¿Qué onda el streamer que no interactúa con el chat? El problema es que tengo cierto delay A propósito, obviamente, para las partidas Para que si alguien está escuchando no le sirva la información Entonces veo más tarde los mensajes O va, ustedes escuchan más tarde mi voz Veo un mensaje, lo respondo y bastante después ustedes se enteran Ahora sí pone el Bunker Ahí nos frenó bien, porque perdieron un rato de tiempo de minada con los SIV, pero... Le ahorró el Bunker por un rato, supongo Le ayudo más para el build La Emiah, se está repitiendo el build parecido a la partida anterior Mientras que el Zerg hizo fast muta Dos hatcheries Tiene pocos drones Pero obviamente prioriza los dos gas Podríamos estimar que va a tener unas 5 o 6 mutas Probablemente le dé el gas para hacer unas 6 mutas Mineral también De momento No hay... Pioneer in Bay Esto lo va a complicar al Terran Debería estar empezándolo allá mismo Ahí están las mutas Muy bien 600 a 600 Hay larvas Perfecto, le erroran los números Muy buen build order hizo acá el amigo Zerg Tenemos una séptima El Terran va a tener que frenar las mutas solo con Marines Un poco tarde el Engineering Bay Ok, este Bunker es... Ah, tiró un escáner Ok, escaneó y vio la espira Por eso pone ese Bunker ahí Y este otro aquí Y por eso empezó el Engineering Bay Y se... Uh, y se lleva a los Marines en el peor momento Bueno... Tal vez no De hecho lo puede presionar y lo puede llegar a matar Porque fue bastante codicioso hacer y no puso la Zunker Una sola Zunker no va a frenar esto La segunda no se va a terminar el tiempo Está apostando a ganar con las mutas aquí No entiendo qué hace... O por qué hace esto Pudo matar las dos Zunker Y después matarla a esta Está vacío Esto es el rango Que va a cancelar el rango Pero ahí fue derecho por los oreros O sea, decidió matarlo económicamente O atrasarlo económicamente En vez de... Matarlo Pudo apuntar una Zunker Después la otra Echar a los... Drons y subir Con todos los Marines Hacer un desastre A lo sumo habría perdido un Marine Para una sola Zunker Antes de que se termine la Zunker Pero bueno Aparentemente Aparentemente Donsick va a cambiar de raza Esta vez juega Protoss Así que tenemos un Protoss-Protoss Bueno Esta vez Donsick Está jugando Protoss Gris En la esquina superior izquierda Y en la esquina En la inferior derecha Tenemos A The Lion King Con... Bueno Protoss Violeta El mapa es Polipoid También muy conocido El meta actual Ladder Me pregunto si el cambio de raza Habrá sido algún plan estratégico O simplemente Tiene dominio más de una raza ¿No? Es interesante el cambio Tal vez lo sacó de planes Pensaba en jugar contra un ser Y se enteró que Jugaba Protoss ¿Cómo que no se ve nada? Con esto está todo en orden Con esto está todo en orden Ok, nos parece que está todo en orden Bueno, tenemos una gate Acá de lado Acá de lado Puso gas primero Con su Esto fue más un tema de timing Más que diferente Billorder Es el mismo Billorder Solo tarda un poquito más Esa es una distracción Tenemos Tenemos Match Mirror Es bastante importante Más si siguen el mismo Billorder Que hagan todo lo mejor posible ¿No? Bien filoso Tratando de cortar las esquinas Bueno, no está sacando gas todavía Por este lado sí Se requiere un poco más de mineral Tal vez por eso tardo más En poner el gas No le interesaba sacar gas rápido Aunque sí está sacando El Cyber Nightingale Lo antes posible No sé cuáles son sus planes Tal vez quiera más mineral Para expandirse antes Veremos Está cortando Rondas Así que No va a poder expandirse muy rápido No Estoy muy molesto con las sondas OHHHHH Qué molesto Qué molesto Esto simplemente reduce... ¡Uh! le quedé atrapada esta sonda está atrapada y reduce el tiempo de recolección entorpece bastante es difícil poner un pilón entre medio de todos los trabajadores trabajando bueno tenemos rango y dragons aparentemente solo estaba explorando que no haya algún proxy calcula momento lo dragón ahí está sonda que molesta que es no llega a matar no tiene full scout en la base entre la sonda y el pilón sabe todo lo que está pasando en la base de enemigas ya tenemos expansión contra segunda gate aquí tenemos la segunda gate después de la expansión tenemos por un lado una salida más económica contra una salida un poco más agresiva bueno un poco no bastante vamos a agresiva tendría que estar igual es extraño este pilón por ello saca un poco de sus casillas con ese pilón no pierdas este dragón es súper importante que no lo pierdas dos dragón contra uno si no este ya está casi muerto ok tiene ventaja en números pero regalo un dragón a toda costa quería matar este pero no lo logró era el que tiene la gate antes que don sick ya tiene más unidades tres dragón contra dos es un tercero salga en cualquier momento a ver sería cuestión de emigrar mejor y seguir enviando dragón que no lo parezca tres dragón le ganan a dos cuatro le ganan a tres no me queda correctamente parece que está por tomarse la expansión hay le agarró el que está lastimado y está peleando un terreno elevado ok la mitad de los golpes los cerran no esto no le conviene terminó sacando expansión pero tardía ahora estás atrás económicamente y militarmente parece que están equiparados me iba por los supply probablemente tenga más ondas por eso hay diferencia de supply son cuatro dragón contra cuatro dragón ambos tienen rango debería estar acá parado y pelear acá con el terreno elevado muy bien perfecto ok, equiparó un poquito, uno por uno siguen traeando dragón tecnología tenemos archivo templario por este lado tenemos robotics es que si... bueno, va a tener observer en caso de que vengan los DT por este lado tal vez quede hacer algún river no no, 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 peli es acá ¡qué pena! uff me dia lo veo complicada si no saca una ventaja con los DT por ese momento no, no va a poder sacar una ventaja con los DT no , no, no va a poder sacar una ventaja es muy probable que ya esté haciendo alguno pero Pero al menos que los observers o se olvide de sacarlos o no estén bien posicionados, debería ser difícil que entre. Más que no tiene una forma. Si tuvieron robotics, tal vez podría dropearlos, pero caminando por el frente los va a frenar. Tenemos el primer DT. Estoy contra 5. El DT va derecho a la base enemiga. Pero todavía no hay observers. Ahí tenemos el segundo DT. ¿Se habrá dado cuenta? Lo es. Acá hay un observer. Ahí está llegando el primer DT. Ok, se va a poder defender con DT. Ahí sí va a tener una ventaja. Aunque va a perder todos los dragones, aparentemente. Por este lado tenemos el DT. Que murió sin hacer nada. Acá los supplies ya están hablando. Esto es una ventaja abismal. No solo militar, sino económicamente también. No, no es tan grave. Debe ser unas 4 o 5 sondas extras. Acá no tiene gas de amparo trabajando. Acá tampoco. Militarmente, aparentemente, es la gran diferencia de supplies. Tenemos 11 Ragoons. Contra. 3 unidades militares. 4 unidades militares no va a subir. Sí, está complicadísimo. Tiene que dejar de regalar el Hártilo. Tenemos la primer Forge. Para ese lado. Aquí ya tiene Forge, pero no está trabajando. Vamos a ver si este DT logra algo. Una. Dos. Tres. Tres sondas. Probablemente se equipara un poquito la economía. Quiere tomarse una tercera en cualquier momento. Consiglio. Caio en King. Rey León. Ese se debe jugar para dejar algún Drawn pegando. ¿Las sondas? Estás esperando para sacar las sondas y defender. Ahí estamos. ¿Está qué? Ahí está. Le pueden volver las sondas. No lo echaste. Tiene una ventaja en vida. En cantidad. Eso desbalanceó de vuelta la economía. Esto es un scouting, Pablo. No lo hizo para expandirse. Lo hizo para tener visión. Lo mismo a este que está aquí. Déjanos observar aquí. Está muy precavido. Quiere tener buena visión del mapa. Como ven. Que ve bastante. No puedo clickearlo. Ahí está. En Robotics será eso. Bueno. Primera regada probablemente. Camino. Finalcita de él. Vamos a tener ventaja en Agregidon Seek. Sigue teniendo esa ventaja en 20 Supply. Probablemente siga siendo militar. Tanta diferencia en la cantidad de bases. Ambos con bases saturadas. Casi saturadas. Aquí también. Abandono la producción de... Ondas. Ah. Ahí transfirió. Bueno. Con el color del mapa no vi esta. Y aquí tenemos la tercera. Puerta bloqueada con Supply. Con pilones de Supply. Ya lo veo esto. Tiene demasiadas unidades. Pronto es muy probable que se termine esa pegada. Ah. Tiene alguno osealot. Esto puede ayudar bastante. Muchos más golpes. Que no tengan velocidad todavía. No. Este micro no lo está ayudando. Ya los caminan de acá para allá. Ni se metió uno en la pelea. Estaban un poquito la verdad. Creo que están jugando en lobo. Ya podrían subir. Ahí. Ahí. Estar desapegada. Ahí la tiene. Tenía buen momento para pelear ahora que tiene ese demás uno. La verdad que no entiendo muy bien por qué va a quedar, si es alguna especie de trampa que le está haciendo, pero tiene más army, encima tiene una mejora de pegada y hace una diferencia normal. Hizo que se sobreextienda. Bueno, tres bases, acá ya es casi saturada, y esta es una base sin gas, que recién ahora la está tomando. Sigue dominando la partida Donzic. Cada vez tiene más ventaja. Tiene un archivo templario, esperemos si mina con algunos arcontes o archons, me gustan decir algunos. Recuerdo las mejoras. ¿Qué pasa? ¡Aquí tenemos a Sargontes! Y parece que quiere incluir Reavers, de Lion King. Esperemos si los Reavers los salvan. Tranquilamente podrían estar abajo, pero no sé si los va a llegar a tener a tiempo. En esta posición tendrían que estar aquí los dragons, aprovechando el terreno elevado, que lo madrugó con la posición. No lo veo a favor de Lion King. Pero hoy tiene más unidades. Ok, este es un mejor arco. Y se termina el canon, que también voy a apoyar. Uy, pero vienen los Zargontes. Se está trabando, por dios. Los jugadores deberían cambiar a Hike. La latencia está muy alta. No sé cómo se va a recuperar de esto, en verdad. No sé dónde está. River, no sé dónde está. Ya lo hizo, está aquí adentro. Todavía está en camino. No va a poder entrar. Y esto lo va a flanquear, me imagino. Un poco desesperado de Lion King, se había acorralado. Acaba de perder la tercera, sabe que él tiene la tercera ya bien puesta y que va a poder una cuarta. Le regaló unos Huns. Y esto, con tal de matar esa cuarta en camino, la sacrificó. Pasar allá atrás militarmente, hacer ese tipo de jugadas. No es lo más recomendable. Es Greta. Ok. Imagino que es el Reader. Uno o ahora dos. Aquí no hay un Az. No tiene mucha visión del mapa. Están bastante oscuras. Están enterando recién ahora que no hay una base. Supongo que la idea es estar por acá atrás. Ese pilón lo escrauteó. A ver. Lo vio pasar por acá. Ya preparo un par de... De alas. No tengo algo que hacer más. No … Antes va a estar… No tenéis Visión Completa. ¿Qué va a hacer? 1-1. Contra. 1-0. Yo asumí que es un Reader, pero tal vez sea un High Temps Black, en Tormenta. Así que... Don Cic dijo basta, hasta aquí llegué. Tiene el doble de su play, así que va a ganar... Si, chichil. Bueno, próxima partida. Bueno, entonces el ganador del anterior, Luka Doncic, el equipo NTR, jugando con Protoss nuevamente. En la esquina superior derecha. Y tenemos en la inferior izquierda a Joselo, por parte del equipo Nasrack, jugando con Terran color azul. Así que el mapa es Shakura's Temple. Otro de los mapas de Lada. Estuvieron jugando Lada, lo conocen. No tienen mucha vuelta. Mapa bastante estándar. Y BP. Un macho bastante. Llega un plegadito. ¿Quién es el Chad y quién es el Beta? Dicen acá. Por el momento va ganando el equipo NTR. Tienen... Tres victorias. Contra una del equipo Nasrack. Parece que no se ve nada. Pero según esto se ve todo bien. ¿Si? Según las métricas está todo en orden. Fíjense por favor. O sea... Luka eliminó a dos participantes del equipo Nasrack. Y uno de los participantes de Narack fue eliminado por Zerkowicz. Y Berkovich eliminó a Zerkowicz. Así que... Irían 3 a 1. Tenemos un build estándar. Por parte de ambos jugadores. De hecho... El Protoss está siendo un poco más covicioso. Aprovechando el mapa. Al culo. Y bueno... Posiciones todavía no las tiene. No. No sabe dónde está su oponente. Pero a ciegas decidió tirar Nexo antes que de Gate. Y la verdad que el Protoss normalmente se sale con la suya. Con este tipo de jugadas. Más estando en posición cruzada. Tiene mucha suerte de estar en la posición más lejana posible. Multiplique dos gates sin gas. Ahí viene el gas. Ok. El Terran veremos cómo responde. Factory. Interesante. Entonces va a querer hacer algún push en vez de expandirse rápido. Podría llegar a castigarlo. No estoy muy seguro de que llegue a tiempo. Tal vez debería poner una segunda Factory si quiere hacer un push temprano. Todavía no tiene PoliScout. Sí, pero sí. Bueno. Ya sabe a qué va. Para tener más minerales así. Poder se expande un poco antes. La tiene en mineral, ahí tenemos la de Fah Ah, listo Muy bien, me vi un poquito los comentarios, parece que sí, está todo en orden, como veía Interesante, le pido dos celos primeros y ahí vienen dos drones Parece, amigo, Tierra no tiene ni la culpa Ahí está, muy bien Colchor lo puede salvar Ok Con el Bumper este va a ser muy necesario porque ya sabe que vienen otros drones Todavía no está haciendo el tanque No, no está haciendo... ahí empezó, no, ahora empezó el tanque Esperemos si primero está haciendo las minas O el modo va a ser, digo Ya está, lo delanterrano the Mendays Ilksiyoruz que tiene protoss, bueno es lo estándar, es muy común que el protoss termine entre los demás se suele jugar con tres bases el terran y cinco el protoss, así que no me extrañaría en cualquier momento se esté tomando una tercera, al menos que quiera hacer algún push bastante, estas minas son más para ver que para matar unidades está viendo que sí, salió y activo una, se dio cuenta que pasó por una mina entonces se la retira aquí tenemos la tercera sino que esto es para tener observar para ver las minas tenemos el observatorio en cualquier momento, aquí ahora morí, una factory, necesita upgrades, y va a tener que empezar a armar esa de duro army mech para poder crear protoss ha posicionado de una forma que los buitres no puedan entrar, que no hagan un run by y no le matan las ondas, esta sería una de las pocas formas que tiene de atacar la rana en este momento más que nada porque todavía no tiene un zarpur así que no puede ser un drop tercera y cuarta factory tenemos el primer observador de momento son sólo cuatro gates tengo una pregunta ¿por qué ninguno de los dos hace un night rush? porque esto es a starcraft, no a ish of empires como equivocado amigo francisco bueno, por el momento está relativamente pasiva la cosa al fin tenemos la tercera por parte del amigo Terra imagino que dentro de poco vamos a ver una cuarta imagino que dentro de poco vamos a ver una cuarta imagino que dentro de poco vamos a ver una cuarta por parte del proto que ya tiene esta trabajando esta es una pared contra las buitres marica marica No se vieron mutuamente Uy, se llevó a colar justito ¿Traba? Sí, trabó perfecto con ese O sea, a los tijutos se les terminó la velocidad Bien Ah, qué suerte Acá no va a entrar Si entraban esos 5 Uy3 aquí Iban a ser un desastre Listo, pasó Tuvo un poquito Un poquito no, tuvo bastante suerte con eso Pero bueno Es de esperarse que haya una producción Relativamente constante de unidades Acá en esta altura tiene muchas gates Bueno, en la tercera La tercera se la va a tomar aquí Parece que se olvidó En cualquier momento imagino que la pondrá Está medio complicado tomarse base si tenés al Protoss enfrente Pero en este momento el Protoss está bastante pasivo No lo está presionando el terreno Un templario, otro pilón ¿Tiene una pegada? No No, ya va a ser la primera pegada No, ya va a ser la primera pegada No, ya va a ser la primera pegada Pero algunos me pegada son gracias Bueno, ¿qué tenemos? El primer push El primer push por parte del Protoss Una pegada por parte del mech Y todavía está cero cera Me veo difícil entrar aquí A menos que no plante los tanques a tiempo Y estos Wittre estén fuera de posición Me encanta este centro de mando que he olvidado Podría haberlo puesto a este lado Esta posición está medio complicada Perder un montón de tanques Lo va a frenar, ¿eh? Yo creo que lo frena Pero va a perder un montón de tanques Y eso es un freno muy importante para el Terran Es muy fácil reponer las unidades Protoss Son más baratas y las gates solo cuestan mineral Mientras que los tanques Tienes que hacer Estante más lento Son más caros Y encima Cada factory de 100 gas extra Está tirando el Rally Puede ser que lo gane acá nomás, ¿eh? ¡Uuuuh! Esta mina No fue tan grave ahora Pero el poder siguió mucho peor Si hubiera hecho flotado acá Se le ha matado a los dos tanques El Wittre, todo Gracias a que no pasó eso Lo pude frenar Pero aún así son... Bueno Técnicamente son dos bases contra cuatro Porque esta no está trabajando Esta recién empezó ahora, pero bueno Está transfiriendo Imagino que este es el primer árbitro Imagino que este es el primer árbitro Y... Final de árbitros Arbitros Aquí uno de... Los comentarios dicen ¿Por qué hacen jugar a coreanos los uruguayos? ¿No tienen jugadores en su país? Agitando un poquito ahí las aguas, ¿eh? Yo no sé la verdad, ¿eh? No sé qué ver No sé qué ver Está de... Que es coreano el amigo O lo dice pocajua muy bien Lo dice pocajua muy bien Ya con dos despegada Los tanques pegan muy fuerte Y más que no tiene armadura Esta posición... No está mal para el Terran, pero... Son pocos tanques para esta cantidad de... Unidades No fue buen engage por Bartelsbrotos Pero tiene demasiadas unidades No puede perder Ya está Ya... Diría que jeje esto Va a perder esta, eh Centro de mando, me da la sensación Ya perdí unos cuantos CCB Tiene que estar comenzando Ahora mismo un centro de mando aquí Sí, sí, lástima Falto mucho para poderlo salvar Pero lo perdió Va a tirar una ninja Expansión ninja En vez de... Expandirse aquí Me gusta mucho para defender esta posición Es un poco apretada Y esta rampa es muy amplia Aquí le pasa algo similar Pero... Al tener más espacio Se puede... Tener algún supply Pero aquí... Trabar un poquito más, digamos Igual es muy difícil jugar Con Terran de esta forma Cuando jugás de atrás así Es muy difícil remontarlo Está haciendo un buen trabajo el Terran Si tuviera que poner... Mi apuesta La pondría por el lado del Protoss Tiene siendo cuatro bases Una quinta en camino Contra dos bases Los supply son un poco engañosos Porque... El Protoss siempre va a tener más Y si dar al escenario donde... Tienen los dos el mismo supply Es ventaja para el Terran Porque son más eficientes las unidades Algo que, bueno Te agarran con los tanques de plantado en el medio del mapa Y ahí sí GG Bueno, está poniendo supply Esto puede hacer una diferencia abismal No es lo mismo si podés acercarte fácilmente A los tanques Que si tenés una barrera Tienes que lidiar con esa barrera primero El problema es que ya debe tener árbitros Ya están los Arbitrars Ah, aquí está Tiene energía, todavía no tiene Ah, no sé si tiene o no el recall Esperemos Vamos por el frente de vuelta Ok, esta posición es pésima para atacar por parte del Protoss No debería estar atacando así Si los tanques atacan bien a los Dragoons Tienen suficientes buitres como para ir a conocerlos Y los E-Civil están sirviendo también como barrera por un tiempo Wow Sí, fueron pérdidas catastróficas para el Protoss Pero con la economía que tiene no le importa perder todo La realidad es que puede hacerlo una y otra vez y va a ganar así Es un tema de números ya Tiene mineral para reponer el ejército Uy, me perdí este recall Claro Claro Estaba atento antes y no perdí el peso Entonces es que vino por este lado Ok, ya es GG No puede hacer nada para frenar esto Perdiendo la base fresca Acá, acá ya no tiene mineral Acá está casi vacío también Cuestión de que vengan los refuerzos Acá se envíe y FG Ok, otro recall 3-2 Si hubiera podido defender la tercera y aguantar un rato Podría haberse manciado Y ya con las mejoras que tiene Podría haber hecho un buen push Pero el Protoss no permitió nunca que se expanda Me dejó que tenga la tercera Así que La verdad es que hizo un muy buen trabajo Buen trabajo el Protoss No, no, no Esperemos cuánto más tiempo quiere estirar la partida Josélo La realidad es que ya perdió Ahí Muy bien Parece que el chat ahí a disputa Están diciendo que León sí que es coreano Del otro lado dicen que no, nada que ver No No puedo decir nada porque la verdad no tengo nada que ver No sé cuáles son las reglas Si se permite o no Un jugador es de fuera de Latinoamérica Bueno, arrancamos la siguiente partida Tenemos Bueno, nuevamente a Donzic Un jugador que viene en cancha Otra vez con Protoss Color negro O Y por parte del equipo Narak Tenemos a Tote7 Jugando con Terran color gris El mapa es Fighting Spirit Nuevamente Así que bueno, veremos si esta es la última partida O si tendremos una siguiente ¡Suscríbete! Atención Y Gracias por ver el video. 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 Salía un poco más segura por parte de Protoss. Gracias por ver el video. 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 12. Deseo que sí. Entrairemos. 14 sondas de ahí. 3 más. 2 más. 7. 15. Y 1. 12 SB ahí. Ah, de hecho está mejor en el SB que en sondas Protoss. Estos es favorecido para el DARRAN. Ampliamente. Si llega a ver esto y destruirlo, mejor. Decirá que no se enteró. Chequeando a que no se tome tercera. Acá ya bloqueó con una mina. No juega tercera. Económicamente, está en ventaja el Terran. Terran que juega con la misma base que un protos, siempre va a estar en ventaja. En esta posición está poniendo muy bien las torres, tiene minas, el River no va a poder hacer daño de vuelta. Solo le faltaría una torreta por aquí, para que no le maten estos CV, ¿no? Un golpe de tanque puede comerse un River. De hecho podría hasta dropearlo encima de los CV, que el Splash también ayuda a matar CV. Un solo golpe de un River acá es un desastre. También trajo goliaths. Esto también sirve. ¿Split Beacon quiere hacer Carrier? Carrier en dos bases. No entiendo. ¿En serio? Necesito urgente agregar Factories. No solo Supply Block, sino que está flotando mucha plata. Para dos bases, esto es flotar demasiado. Necesito agregar Urgente. Ok, 5 Factories. ¿Qué tal? 6. Con 6 está bien. Probablemente le convendría ir tirando un CC para expandirse. Lo interesante es que dado que abrió con Rivers, está jugando con goliaths para aceptar los Shooter y le van a servir contra los Carriers. Con las unidades 0-0. No tiene Forge. Forge no hay. Por este lado. Obviamente tiene Armory. Está trabajando el Armory. Si. Está trabajando. Fernetic no está trabajando, así que el aire va a estar 0-0. Si los goliaths tienen 1 de pegada, puede ser una ventaja lo suficientemente cercana, digamos. No sé si es suficiente esa ventaja para matar Carriers. Es complicado. Los goliaths son buenos matando, pero... Estos lugares son bastante sucios para meter los Carriers. Hay muchas zonas donde es muy difícil acceder con unidades terrestres. Tenemos el 1º Carrier. Todavía no hay concept. Está así. Ahora. Si no llega a ver los Carriers a tiempo, puede perder. La 3ª atorgó mucho en tomarla. Pero bueno. No se puede hacer todo, ¿no? Rasa Carrier con 2 base. Tenemos la 3ª también por parte del Terran. Sigue estando en ventaja económica el Terran. Si no haya visto esto todavía es un poco triste. Bueno. Un momento lo verá. Cuando se quiera tomar una 4ª. Se está manejando solo con 2 Reaver en el frente. No tiene muchas unidades. La verdad que un push decente podría liquidar al Protoss ya mismo. Es un poco difícil pushar contra Reaver. Seguir plantando y desplantando. No, no. Un tan caso cada uno. El segundo no ha recibido el daño del tanque. Primero si. Tres carreras. Uno solo tiene todos los interceptores. Va, cuatro. Veremos si... Si cinco, ya tiene la mejora hecha. No está haciendo mejoras de aire. Forge todavía no tiene. Forge, así que... Tenemos uno pegada del mes. Ahí está el primer escáner. No sé de dónde lo tiró. Seguí a atacar, así que tal vez vio los carreras. Ahora no nos enteramos cómo reacciona. Eh, va a quedar. Si, no, no lo veo. ¿Goliaths? Se perdió con los ruidos. O sea... Aplasta a la tierra. Pero con los carreras, ¿qué hacemos? Cuatro carreras. No tenés Goliaths. Está flotando mucha, pero demasiado dinero. Serían 16 Goliaths estos. Con 16 Goliaths le ganaría a estos carreras sin problema. Mucha plata. Tercera no la puso todavía en posición. Están trabajando solo cuatro de las factories. Corretas de emergencia. No sé si le van a salvar de esto. No tiene ni un solo Goliath. No tiene ni un solo Goliath. Triste perder un carrera así. Yo soy Terran y esto... Me duele en el alma. Ahí están los primeros Goliaths. Pa. Los primeros después de los que hizo contra la ruida. Me sorprende que se vaya. Que no lo moleste. La gente intentó entrar y no pudo. Me parece que... Tengo algún boom con las minas. Acá... No está trabajando el armory. No están trabajando todas las factories. Justito quedó fuera del rango de detección de las torretas. Increíble. Bueno, al fin pone el... Desentro a mano. Hace un montón que lo tenía acá. Y justo lo va a sacar cuando sale... Ah, porque tiene acá un... Observar, ok. Ah, fue de suerte. Mala suerte para él no saber esto. No sé por qué va a quedar. Ahí se centra de mando. Para ser honesto no es tan grave porque sigue siendo dos bases contra tres bases. Pero tiene ventaja tecnológica el Protoss. Entonces... Cada Carrier que acumule... Va a hacer que... Que sea más difícil esto. Perder el Engineering Base... Le van a complicar con las torretas. No sé por qué va a quedar. Ah, por miedo al push. Pongo. 7 Carrier. Ya está cerca de la masa crítica de Carrier. La con 7 Carrier es complicada. Uy, tormenta no es útil. Chau. Chau, Goliaths. He perdido ni un solo Protoss todavía. Iwe. Chichi. Parece que la victoria se la queda el equipo NTR. Con un 5 a 1. Felicitaciones, equipo NTR.